Grupo Cero Televisión Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de Flamenco y Poesía desde el Teatrillo Grupo Cero a través de la Televisión Española del Grupo Cero cantando poemas de Miguel Oscar Renasa, Virginia Batominos, El Ángel, Citano Alborz y Kepa Ríos a la guitarra flamenca Muy buenas tardes, vamos a empezar con un poema que se titula Mi padre es una carne abierta al sol Para todos ustedes, gracias Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es una carne abierta al sol ¿Qué es esa carne abierta al sol ¿Qué es esa carne abierta al sol? Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable máquina de Occidente Mi madre es la celeste y confortable máquina de Occidente Quiero decir, una combinación imposible Nací feroz, atómico, silvestre Desde el comienzo, mi incalculable error No tuve límites Y estallé también contra mi vida Volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que quita los límites al ser Y volando aire y luz A sobre los encuentros Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Máquina de occidente Quiero anunciarles que ya ha llegado nuestro segundo disco La Patria del Poeta Ya lo pueden conseguir Así que lo pueden pedir a través de la escuela Grupo Cero a través nuestra Y se lo hacemos llegar A un módico precio La Patria del Poeta No se pierdan Esa maravilla de poemas cantados Para alegrarse los mejores momentos de su vida En la vida cotidiana En la vida cotidiana ¿Qué tal? Sí, 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 sí Pero no la tengo esa Bueno Pues no la voy a poner así Vale, vale 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 Olé, qué parriosa Entrada y qué guitarra Dicen para qué Sí Muy bien, la has cantado Gracias Vale Vida Polidiana Para todos ustedes Vale Vale Vida Polidiana 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 ¡Gracias! 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 En palabras, en palabras En arco dirigido por los voces inmensos de la duda En cada palabra una gota de sangre le besó La vida pequeña, enamorada, potablecente Agua está ya, entre noviembre El sol que no nos pertenece Su vacío negro Es salud, es salud Es salud, es salud La vida está conmigo, poderos del amor Que nunca amar irá Que nunca morirá Venid a quemar la noche, les pueda jaterar La grande y los violines Que nunca morirá Que nunca morirá No palabras conmigo No palabras conmigo No palabras conmigo Todas las mujeres que parpadea y este si la guitarra es el que pone la guitarra que es el 8 si si ese es 3 2 2 Oh, 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 oh. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo lo están pasando? Muy bien. Ahora vamos a cantar un poema de Nanasa que se titula Creciendo, me fui dando cuenta Que va con una música de Biblia Es una vez que ya no puede No, no, no sabe, es un tango, tango, tango Que es el primer disco No, el segundo, este es del nuevo disco Ah, sí Venga, vamos Lailo, lailo Ah, ya sé, ya sé Al dos Lailo, lailo, lailo Lailo, lailo, lailo Lailo, lailo, lailo Lailo, 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 lailo Creciéndome fui dando cuenta que vivir no era suficiente En principio comencé por confiar algunas horas de mi vida Algunas horas de mi vida por algunas palabras Esa cuestión es del senso y del oro De la pequeña y simpática libertad, de la política sombría Las palabras se unían unas a otras Como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar Conocer el amor, amar el amor, celebrar el amor Como si el amor fuera uno mismo Matarse por amor Envolverse en la tristeza de un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre por la misma persona Y tener la valentía por amor de despeñarse Por el desfiladero de las sombras Cada vez que mañana deje de soñar Y el amor con tanta locura Trae el movimiento de los astros Soles quietos enamorados De bailarinas de unas lunas ciegas Bailando por la obligación del amor Después aún entregando otras horas de mi vida Inves en el cosmos Los cabezquinos giraban a su vez Alrededor de otras cadenas La luz era solo el reflejo De su búsqueda De su búsqueda ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo entiendo! ¡Me estoy dando cuenta! Ahora vamos a por el panillo, ¿verdad? Venga, David. Mira, vamos a hacer. ¡Bien! 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 Un tanguillo de Cádiz para todos ustedes. A ver, desde el arma. Desde el arma. Desde el arma. Se titula La Muerta del Carnaval y es un problema de Miguel Oscar de Laza. Un fragmento. Otro inmediato. ¡El 있거든요. ¡Bien! Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verte Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes Y tengan cuidado de comenzar a creer Que yo soy ministro, padre o marido Así de sencillo, obrero, cansado o maldictador No señor, no señorita, yo soy un intelectual Un intelectual barato que solo lee y escribe Y a solas hago el amor sin utilizar condor Música Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, te quiero verte Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes El doctor Carlitos March hizo una obra maestra Dedicada a los obreros, escuchemos su respuesta Somos del barrio, del barrio de los pobres Música Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Y no queremos, no queremos, no queremos progresar Murga, que te quiero, Murga, Murga, que te quiero azul Un pedacito de cielo que me separe de mí Vamos, Murga, vamos, Murga, que te voy a poner roja Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Una rubita! ¡Una rubita! ¡Eso ya! ¡Ore! ¡Eso! ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras ¿Y hubieras sido capaz de matar? Si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba Tú y solo y tú y yo es el amor ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos mis cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! 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 ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Yo encontré otra sola Pues ¿dónde va a estar? Aquí en el Teatrillo Grupo Cero ¿Dónde estará el amor? Vengan, vengan Bueno, y ahora vamos a hacer No le pido nada a nadie ¿Parece? Esto sí, me abonería el tres No le pido nada a nadie No le pito nada a nadie a nadie que nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al bendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Te saludo amablemente y él me sonríe al pasar El bendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos el final y tu amor Lo peor de los dos sabremos que la falta de formata Que la falta de formata y la falta de amor también No le pido nada a nadie que nada le doy No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al bendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Te saludo amablemente y él me sonríe al pasar El bendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos el final y yo amor Lo peor de los dos sabemos que la falta de formata Que la falta de formata y la falta de amor también Y la falta de amor también Y la falta de amor también Muy bien, muy bien, muy bien, bravo, bravo Ahora vamos a ir terminando ya Con una canción que se llama Al sur de Europa Y que lleva una música muy bonita Que todos ustedes van a reconocer De la ópera Turandot Que se titula de Suntorno Y las letras de Miguel Oscar Menazán Obviamente del libro Al sur de Europa Al cuatro Y las letras de Miguel Oscar Menazán Hoy notaría Hoy notaría Nada aportaba Estoy bien Como estoy Hoy notaría No 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 ¡Gracias! Y que no eres el sol Hoy teniendo corazón No solo beso Tal vez mañana Basta una vuelta Hoy en patio sentiré Que el patio es muy pequeño Para mí Que el patio es muy pequeño Por hoy Si perdiera el miedo A quedarme desnudo En la calle Una noche de invierno Seguramente Dejaría todo como está Me gusta la historia Mirando los altos Estos edificios Las altas nubes Inalcanzables En la calle 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 En la calle